Quiero compartir la Palabra del Señor en esta noche. Y es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en los últimos días. Y he estado luchando por saber si era la Palabra para esta noche. Cuando el Pastor me pidió compartir el mensaje, anoche uno de los pastores habló acerca de la lámpara del Señor. Y usó una ilustración acerca de unas mariposas que vinieron para extinguir la luz de la lámpara. Les invito a que vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 42. Verso 3. Adelante. A cana trilhada no quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Está ahí. Vamos a leer juntos, todos, otra vez, contigo. Leamos juntos. Vamos leer todos juntos. 1, 2, 3, y... A cana trilhada no quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Ok. Ok. Versículo 6. Versículo 6. Eu, o Señor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para luz dos gentios. Cuando Dios habla a Israel, está hablando de Israel como una lámpara, porque Israel es llamado a ser luz a las naciones. Esa luz no se puede extinguir, porque si la luz se extingue, las naciones se quedan sin esperanza. Porque si la luz se extingue, las naciones se quedan sin esperanza. No siempre Israel pasó por buenos momentos. Y no fue siempre que Israel pasó por buenos momentos. Hubieron instantes en su historia, existieron momentos en su historia, donde las tinieblas ocuparon un espacio, donde las trevas ocuparon un espacio, que pareciera que las promesas de Dios quedaban olvidadas. Y parecieron que las promesas de Dios quedaban olvidadas. Donde ciertos instantes de sus vidas, donde en ciertos instantes de sus vidas, vivían bajo la humillación de la opresión. De la violencia y la injusticia. Y es que cuando la luz no brilla, en la existencia humana se manifiesta la injusticia. La violencia, el terror, la angustia, la enfermedad, la opresión, la mentira, el luto, la muerte. Esa influencia de las tinieblas, la Biblia, la denomina la sombra de muerte. La sombra de muerte es una maldición, consecuencia de haber dado la espalda a Dios. Y cada vez que Israel desobedecía a Dios, las tinieblas avanzaban, las trevas avanzaban, y la luz se apagaba. Instantes en la vida del pueblo de Dios, que pasaban por momentos muy críticos. Por eso en Isaías, capítulo 60, Dios llama a Israel y le dice levantate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti y algo importante y es que Dios dice las naciones vendrán a la luz de tu nacimiento vendrán a la luz de tu nacimiento y esto es muy importante cuando la iglesia cuando el pueblo de Dios se levanta toma dominio y toma dominio y assume el dominio y toma protagonismo y assume el protagonismo y influencia y esto es algo importante porque cuando Dios está en medio de su pueblo porque cuando Dios está en medio de su pueblo y su luz brilla en su pueblo y a su luz brilla en su pueblo Dios dice las naciones vendrán a tu luz virán a tu luz lo cual quiere decir que el pueblo de Dios pasa a tener liderazgo pasa a tener lideranza pasa a estar arriba y no abajo pasa a estar por cima y no por abajo pasa a ser cabeza y no cola esto es muy importante esto es muy importante porque la luz representa porque la luz representa la vida a vida la presencia de Dios la presencia de Dios por eso para Israel por eso para Israel la luz era importante la luz era importante y uno de los símbolos más relevantes y uno de los símbolos más relevantes del pueblo de Israel es la menorá ese símbolo que hoy es un símbolo es un símbolo fue parte del tabernáculo del diseño de Dios para Israel y el pueblo de Israel tenía la menorá como una gran representación de la presencia de Dios porque cuando la luz llega las tinieblas no pueden soportar la luz la luz hace visible todo aquello que está oculto la luz manifiesta la vida, la esperanza pero la luz también para Israel es parte de su identidad de su esencia por eso hasta el día de hoy la menorá está en el escudo de Israel como parte de su identidad la menorá ya no sabe nadie donde está después de que General Tito arrasara la ciudad de Jerusalén después que General Tito arrasó la ciudad de Jerusalén él secuestró la menorá él secuestró a menorá y luego después de alguna aparición ya nadie sabe donde está ya nadie sabe donde está algunos creen que está enterrada en Jerusalén otros creen que están por tierras de Constantinopla otros creen que estén por Constantinopla no importa el caso es que hay una realidad el caso es que hay una realidad que Israel fue llamado a ser luz a las naciones fue llamado para ser luz de las naciones pero Israel porén Israel no tuvo en cuenta no tuvo en cuenta no tuvo en cuenta no tuvo en cuenta que la luz que la luz no era propia no era propia la luz era la presencia de Dios a luz era la presencia de Dios y la luz no era solamente para ellos y la luz no era solo para ellos la luz era para las naciones la luz era para las naciones por eso nosotros por eso nosotros debemos entender que lo que Dios nos da que lo que Dios nos da no es para nosotros no es para nosotros es para compartirlo al mundo Dios está aquí Su presencia es luz Y si alguien en este lugar Vive en tinieblas Vive bajo el terror Vive bajo el temor Alguien entre nosotros Hoy está pasando un mal momento Recuerda lo que dice la palabra de Dios Cuán preciosa Señor Es tu misericordia Porque contigo Está el manantial de vida Y en tu luz Veremos la luz Veremos la luz Veremos la luz Hoy hay esperanza Para todos los que me escuchan Para todos aquellos que nos escuchan A través de las redes sociales Aqueles que nos escuchan A través de las redes sociales Aqueles que me escuchan hoy No sé en qué momento Tú estás viviendo Pero Jesús es tu luz Y Jesús prometió Jesús prometió Yo soy la luz Yo soy la luz Sigue brillando Continúa brillando Hoy Hoy Yo quiero decirte Yo quiero te decir Que Dios Que Dios Está con nosotros Por muy difícil Que veas las cosas Por momentos que estás Atravesando Pelos momentos que estás Atravesando Porém Si tú te preguntes ¿Dónde está esa luz? ¿Dónde está esa luz? Yo te digo Después de un momento Después de un momento En que Israel Viveu una grande crisis Después que Dios Había dado las promesas Después que Dios Había dado las promesas Recuerdo el mensaje De nuestro querido Pastor Joel Yo lembro Da mensaje Do querido Pastor Joel Cuando hablaba Cerca de la promesa Dada a Abraham Y la promesa Dada a Isaac Cuando hablaba Cerca de la promesa Dada a Abraham A Isaac En tu semente Serán benditas Las naciones Serán benditas Las naciones Y tu descendencia Será como Las estrellas Del cielo Será como As estrellas Do céu Como la arena Del mar Incontable Incontable Y todo eso Fue creído Fue acreditado Fue vivido Pero llegó un momento Porém Chegó un momento Onde el pueblo de Israel Pasó a una crisis Profunda Pasó a vivir Una crisis profunda Y después De una situación Familiar lamentable Después de una Lamentada situación Familiar Israel pasa También por El periodo De la hambruna Israel también Pasa por un periodo De fome Siete años De gran hambre Siete años De gran fome De sequía De seca De muerte De muerte El pueblo de Israel Pasó Necesidad terrible Pasó Necesidad terrible Y dice la palabra De Dios Y dice la palabra De Dios Que cuando Israel Se fue a Egipto Que cuando Israel Fue para Egipto Apenas eran Setenta personas Eram apenas Setenta personas En ese momento Y en ese momento La lámpara de Israel A lámpara de Israel Se estaba apagando Estaba se apagando Parecía que iba a quedar Liquidado Parecía que iba a acabar Liquidado Que iba a desaparecer Que iba a desaparecer Pero Dios Porém Dios Tenía reservado Tinha reservado Una respuesta Dios dijo Que la lámpara Que la lámpara Aunque hume Ainda que fumegue El pavilo Aunque hume Ainda que el pavío Fumegue No se apagará No se apagará Y en Egipto Dios tenía José Un pavío Que todavía estaba ardiendo Que todavía estaba ardiendo Y Dios no iba a permitir Que el hambre Que la miséria Que la miséria Acabara con la esperanza De Israel Iria acabar Con la esperanza De Israel Y ahí vemos Como Dios Preservó La vida de José A pesar de sofrer Traición A pesar de sofrer Traición A pesar de sofrer Acoso A pesar de sofrer Assédio De ser despreciado Menospreciado Menosprezado Hundido Na cisterna Jogado Na cisterna Encarcelado Encarcelado Humilhado Olvidado Esquecido Pero en todo eso Dios dice Que Dios Estaba con José Estaba con José Y yo te digo una cosa No importa los momentos Que estés atravesando No importa los momentos Que estés atravesando Tal vez todo se viene abajo Todo es oscuro Todo es oscuro Pero Dios No va a permitir Que tu lámpada se apague La crisis que estás viviendo Que a crisis que estás viviendo Los momentos que estás atravesando No significan Que Dios no está contigo Que Dios no esteja con usted Tal vez Dios te está probando Pero Dios te promete Su lámpara Tua lámpara No se apagará No se apagará No se apagará Por eso los momentos Difíciles del pueblo de Dios Por eso estos momentos Pasan en la vida Del pueblo de Dios Recuerdo también El llamamiento a Samuel Y yo me lembro también Del llamado de Samuel Cuando el pueblo de Dios Cuando el pueblo de Dios Vivió una crisis espiritual Profunda Vivió una crisis espiritual Profunda Terrible Terrible Donde los hijos de Isaí Ficieron de Eli En los hijos de Eli No respetaban el santuario No respetaban el santuario Pervertieron el santuario Pervertieron Pervertieron el santuario Ellos no respetaron la santidad Ellos no respetaron la santidad Usaron su posición Usaron su posición Su influencia Para beneficiarse a sí mismos Para beneficio propio Y por su comportamiento Hicieron pecar a Israel Fizeron a Israel pecar Todo parecía Que iba de mal en peor Que iba de mal a peor Pero dice la palabra de Dios Porém la palabra de Dios En Samuel 3.1 Que antes Que la lámpara de Dios Que la lámpara de Dios Se apague Se apagase Dios llamó a Samuel Dios llamó a Samuel Hoy vivimos Hoy vivimos Momentos también difíciles Momentos difíciles también Algunos hablan Algunos falam De la época post cristiana De la época post cristianismo Del momento donde el pueblo de Dios Vive una gran amenaza Vive una gran amenaza Donde el cristianismo Quiere ser erradicado Deve ser erradicado Pero yo les digo una cosa Porém yo digo una cosa a ustedes Dios nunca permitirá Que la lámpara de Dios Se apague Que la lámpara de Dios Se apague Dios siempre levantará Una generación de Samuel Una generación de Samuel Y Samuel nasce De una madre De una madre Llamada Ana Llamada Ana Y yo creo que esas madres Y yo creo que esas madres Y esos padres están aquí Están orando Están orando Por las nuevas generaciones Pelas nuevas geraciones No solamente Para que sean grandes doctores Para que sejam grandes doctores No para que sean grandes arquitectos No para que las nuevas generaciones No para que las nuevas generaciones Prosperen Y no les falte de nada Y no les falte nada Cuando Ana Cuando Ana Lloraba 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 No lloraba apenas Por no tener un hijo Para que querer tener un hijo Ella lloraba Porque estaba preocupada Por el estado de la nación Con el estado de la nación Y yo digo una cosa Y yo digo una cosa Lloramos Y lloramos Y lloramos Por nuestros hijos Pelos nuestros hijos Pero para que levante Dios Hijos como Samuel Hijos como Samuel Hijos como Samuel Porque cuando nació Porque como nación Ana Ana No se lo guardó para sí No guardó ele para sí Ana dio a su hijo Samuel Para que sirviera a Dios Para que sirviera a Dios Para que servisse a Dios Padres Pais Madres Mães Oremos por Samuel Oremos por esa hija Oremos por esa filha Por esos hijos Por las nuevas generaciones Escuchadme jóvenes Escuchadme jóvenes Escuchadme jóvenes Soy Samuel Soy Samuel La generación Es una respuesta De Dios Para este tiempo De tinieblas Las tinieblas No podrán Con la generación De Samuel Con la generación De Samuel Siempre se existirá En la historia Amán En la historia Siempre habrá Amán En la historia Siempre habrá un Amán Siempre habrá un Hitler Siempre habrá un Império Siempre habrá un sistema Siempre habrá un sistema Un ejército Un exército Una ideología La iglesia Es el pueblo de Dios Siempre es perseguido Siempre es perseguido Pero quiero decirles algo Nunca Nunca A lámpada A lámpada Se apagará Por eso Cuando ves la historia De la iglesia Por eso Cuando vejo A historia De la iglesia Cuando Peor Estaba La cosa Cuando A coisa Estaba Pior Siempre Dios Levantó Un pavilo Siempre Hay un pavilo Que parece Que se apaga Que parece Que vai Se apagar Parece Que echa humo Parece que está Só fumaçando Pero Aún Hay esperanza Es algo Extraordinario Quiero decirte Que la lámpada De Israel Que a lámpada De Israel Consistía En un aceite Consistía En un aceite Y una pequeña Mecha De lino Y una pequeña Mecha De fio Que cuando Se apagaba Que cuando Se apagaba Extinguía La luz Extinguía La luz Pero dice La Biblia Mas a Biblia Diz Que apesar Que apesar De perceber De perceber Que la luz Se apaga Todavía Há esperanza Y esto A mí me hace Pensar Esos momentos En la historia Esos momentos En la historia Onde parece Que la iglesia Desaparece Onde parece Que a iglesia Desaparece Há una revolución Cultural en China Parecía Que la iglesia Iba a desaparecer Quando houve Parecía Que a iglesia Iba a desaparecer E fueron expulsados Todos los misioneros E os missionarios Foram expulsos Todos los pastores Foram perseguidos Os pastores Todos foram perseguidos As iglesias Perderon sus propiedades Muchos líderes Foram a la cárcel Muitos líderes Foram para a prisión Cuando el telón De bambú Se cerró En China Cuando a cortina De bambú Se fechó Na China Eram apenas Quase 20 millones De creyentes Eram apenas Quase 20 millones De creyentes Cuando la cortina Cuando la cortina Algunos que venían Para ver Que pasaba en China Algunos que vieram Para ver Que pasaba en China Se preguntaban Donde estará la iglesia Cadê a iglesia Sabe que le digo Sabe que le digo Habían 100 millones De creyentes Habían 100 millones De creyentes Porque la lámpada Nunca se apagará Nunca se apagará En España Nunca podemos Disfrutar de la reforma Yo entregué Ayer una biblia Al pastor Ailton Esa biblia Fue escrita Durante 12 años Por Cassiodoro de Reina El primer traductor Del original Hebreo y Griego Al castellano Do hebraico Para el grego Al castellano Fue la primera biblia Pero no se pudo Traducir en España Porém no pude Ser traduzido en España Porque en España Porque en España La persecución La persecución La inquisición Impedió la reforma Impedió la reforma Muchos morrieron Por la fe Espanha está llena De mártires Espanha está llena De mártires Pero la lámpada Mas la lámpada No se apagó La lámpada No se apagó A lámpada No se apagó Y esa biblia Pastor Es un símbolo De lo que Ella misma Dice en su portada Daquilo que Ella misma Dice en su portada Minha palabra Permanecerá siempre Permanecerá siempre Cielo Ciel Tierra Passará Passarão Pero mi palabra Nunca 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 Passará No se apagó 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 Tem razões Que levam a luz A ser apagada Tem momentos Como na história De Israel Como na história De Israel Como na história De la iglesia Podría contarle De muchos avivamientos Porque ya hablamos De muchos avivamientos En muchos instantes En la vida de la iglesia En la vida del pueblo de Israel En la vida del pueblo de Israel Que parecía Que todo iba a acabar Que todo iba a acabar Pero recuerde una cosa Porém lembre de una cosa La luz A luz Es Dios Es Dios La luz es Cristo A luz es Cristo Y cuando Jesús viene al mundo Y cuando Jesús viene al mundo Como la luz Con esa luz Que trae la vida Con esa luz Que trae la vida Y cuando Él llega a nosotros Y cuando Él llega a nosotros Viene a traer la manifestación De su presencia Viene a traer la manifestación De su presencia Y Él mismo Fue quien experimentó Fue quien experimentó Una de las crisis más grandes Que el mundo ha experimentado Que el mundo ya experimentó Por un instante Por un instante Por un momento Por un momento La tierra En el momento de la crucifixión No momento de la crucifixión Vivió las tinieblas Viveu las tinieblas Las tinieblas pensaban Las tinieblas pensaban Que la luz Que la luz Había desaparecido Había desaparecido Creyeron Que había acabado Con la existencia De la promesa del Mesías Pero la palabra de Dios Nos dice otra cosa Muy diferente Nos dice una cosa Muy diferente Cuando Jesús murió Y fue enterrado Dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Algo muy importante En Etos 2.17 En Etos 2.17 Haciendo alusión A los salmos Haciendo alusión A los salmos No dejarás Que tu santo Que tu santo Que mi alma Que mi alma Que denelades Sique no Hades Nem permitirás Que tu santo Que tu santo Veja corrupción Yo pensaba Y yo pensaba En esta lámpara Nesta lámpara Cuando usted observa Cuando usted observa No sé si ya teniendo la experiencia De tener una lámpara De tener una lámpara O tener una vela Y eso Habla De que la vida Se apagó Pero aquí hay algo Interesante Dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios No dejarás Que tu santo Que tu santo Vea corrupción Veja corrupción Porque cuando hay corrupción Porque cuando hay corrupción Hay olor a muerte Tem cheiro de muerte Jesús dijo Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz del mundo Y si eres la luz del mundo Y si eres la luz del mundo Y Dios dijo Y Dios dijo Aunque el pavío hume Ainda que el pavío fumegue No se apagará No se apagará Y cuando yo veo a Jesús Y cuando Yo veo a Jesús Y cuando yo veo a Jesús Me imagino En la tumba En la tumba En la tumba Ese pavío Es el pavío Se apagó Se apagó Pero dice la Biblia Que no vio corrupción Que no vio corrupción Y si no vio corrupción Y si no vio corrupción No había olor a muerte No había olor a muerte Porque dice la palabra de Dios Que el Espíritu de la resurrección Que el Espíritu de Jesucristo Vio sobre Jesús Para que la luz Para que la luz Volviera a brillar Volviera a brillar Sabe una cosa Sabe una cosa Hay momentos Tienes momentos Donde esto me trae a mi mente Donde esto trae a mi mente Esa ilustración Esa ilustración De las velas Que compramos Das velas Que compramos Con perfume Con perfume Y aún Israel Y a Té Israel Y muchas lámparas Ponen perfume En el aceite Coloquen perfume En el aceite Porque huela Porque tiene olor Y ese olor Maravilloso Maravilloso Él no liberó El cheiro de muerte Y yo recuerdo El momento En que la mujer Que quebró El frasco de alabasto Que quebró El vaso de alabasto A través de su adoración Dice la palabra de Dios Que ungió su cuerpo Que no su cuerpo Ungió su cuerpo Con perfume Con aromas Y es como algo profético Porque no hubo tiempo De poder embalsamar a Jesús No hubo tiempo De poder poner los perfumes Pero alguien proféticamente Sobre esa lámpara Puso perfume Y cuando fue enterrado Y cuando fue sepultada La lámpara Desprendió Liberó El olor a Cristo El olor a Cristo El perfume de Cristo El olor a Cristo Ese olor Lo siento en este lugar Es el olor a vida Es el olor a vida Es el cheiro de vida Cristo está aquí en este lugar Su luz brilla en este lugar Por eso en esta noche Por eso en esta noche Si está Cristo en tu vida Si Cristo está en tu vida Ainda que el olor Se apague Se apague Y comienza a desprender olor Y comienza a liberar olor La corrupción De instantes de prueba El olor ha empezado a inundar Pero tú tienes que decir Satanás Aún no ha llegado a mi hora Ainda no ha llegado a mi hora Tengo promesa 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 De que a veces Dios permite Nuestra vida Situaciones De que a veces Deus permite Nuestra vida Situaciones Muy críticas Muy críticas Muy difíciles Muy difíciles Muy difíciles Muy difíciles Muy difíciles Y sabes muchos De los pastores Que están conmigo Tal vez muchos Dos pastores Que están conmigo Saben de lo que estoy hablando Saben de lo que estoy hablando Muchos de ustedes Muitos de ustedes Han sido diagnosticados Han sido diagnosticados Y ha habido una sentencia De muerte Talvez con una sentencia De muerte Quizás algunos de ustedes Talvez algunos de ustedes Han sofrido ataques Tem sofrido ataques Despiadados Sem piedade Por parte del infierno Por parte do inferno Y sus fuerzas Cayeron Y as tuas fuerzas Caíram Sentieron que Ya no tenían salida Y senten que Ya no tenían salida Y han pensado Y han pensado Que estaban solos Que estaban solos Pensaban que No tenían Como hacer más Pensaban que No había salida Pensaban que No había salida Pero Porém Dios te dice Dios te dice La luz No se apagará 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 Yo estuve en la escuela bíblica Y en el verano Y en el verano Sufri una intervención Inmediata Yo sufri una intervención Cirúrgica Inmediata Porque mi vesícula Porque mi vesícula Se contaminó Se contaminó Tuve un mal tratamiento Y yo tive un mal tratamiento Y causó una infección Todo mi cuerpo Y eso causó Una infección En todo mi cuerpo Y yo no sabía La gravedad Yo no sabía La gravedad Y yo había una semana Y llevó una semana Muy difícil Muy difícil Con mucho dolor Con mucha dolor Yo sabía que algo no iba bien Yo sabía que algo no iba bien Y yo terminé en el hospital Y yo termine en el hospital Después de un montón de pruebas erradas Después de un montón de pruebas erradas Yo recuerdo una noche A las 3 de la mañana Estaba solo en el hospital Que yo estaba solo en el hospital Tenía un dolor Impresionante Impresionante No tenía fuerzas No tenía fuerzas No sabía qué hacer No sabía qué hacer Los médicos No me atendían No me entendían Los enfermeros Los enfermeros No atendían No atendían Me daban remedios Me daban remedios Paliativos Pero yo no podía Tener más fuerzas Solo tuve fuerzas Para llamar a mi esposa Para llamar a mi esposa Y decirle Fiona Necesito que vengas Preciso que você venha Algo no anda bien Cuando ella llegó Yo estaba sentado en una silla Yo estaba sentado en una silla Doblado de dolor Dobrado de dolor Los medicamentos no hacían Nenhum tipo de efeito Nenhum tipo de efeito Y en esa mañana Junto con mi hijo Junto con mi hijo Decidimos que teníamos que salir del hospital Decidimos que teníamos que salir del hospital Y yo dije ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? Y de pronto Me acordé de un médico Veio un médico Un amigo Escribí Y escribí Un e-mail Y yo escribí un e-mail Imagina si escribí un e-mail a un médico Imagina escribir un e-mail a un médico No va a mirarlo No va a olhar Él está ocupado Él está ocupado Pero yo dije Es la única salida Escribí el e-mail Y mandé un e-mail Explique lo que pasaba Expliquei lo que estaba acontecendo Instantáneamente Él responde Él responde Y me dice Juan Carlos Juan Carlos Sal del hospital Saia del hospital Yo te voy a preparar Un lugar Al lado de tu hospital Do lado del hospital Yo estoy en esta mañana Y yo estoy de guardia Y yo estoy de plantón Sabe una cosa Sabe de una cosa Él estaba ese día ahí En su última semana Porque estaba jubilándose Porque él estaba se aposentando Y durante los últimos meses Solo iba una vez a la semana Para el hospital Pero cuando él recibió mi carta Él preparó todo Para yo entrar rápidamente Cuando yo entré Yo fui a la habitación Yo fui para el cuarto En ese mismo instante Convulsionei Y en la mañana siguiente Fui directamente A la cirugía Yo fui directamente Para la cirugía Cuando él me escreve Juan Carlos Dios te ama mucho Y algo grande Tiene con tu vida Y alguna cosa grande Tiene con tu vida Porque Cuatro horas más tarde Cuatro horas más tarde Tú estarías muerto Yo sentí Que a mi lámpara se apagaba Ustedes saben Que eso no acaba ahí Que eso no acaba ahí Vino la pandemia Veio la pandemia Situaciones que ocurrieron Situaciones aconteceron Pero algo que pasó El año pasado Mas una cosa que aconteceu El año pasado Yo no olvido Yo no me esqueço La oración que hicieron aquí A oración que hicieron aquí Por mí Por mí Yo tenía que estar aquí El año pasado Tenía el pasaje sacado Ya había hecho mi estudio Ya tenía feito mi estudio Estaba todo Estaba todo certo Unos días antes Pero Porén Dios dice Dios dice El pavilo Que el pavío Puede humear Puede fumegar Pero no se apagará Fui al hospital Y yo fui para el hospital Hicieron todo tipo de pruebas Fizeron todo tipo de exame De ecografía Ecografía TAC Resonancia Y se confirmó El momento antes De la operación Cuando yo ya iba a ir al quirófano Cuando yo ya iba a ir al quirófano Viene el radiólogo Y en la radiografía Con el doctor Algo está extraño Mejor vamos a esperar Y me tienen tres días En un hospital Haciendo pruebas De todo tipo Y me hicieron varios estudos Nuevamente Voy a contar la historia rápida Porque hay muchos detalles Pero de un cáncer Pasó a ser un absceso Y el absceso Fue analizado Y me hicieron pruebas Y me hicieron biopsia Eso estaba ahí Pero después de la prueba Me dijeron El absceso Se ha reducido Y cuando fui al siguiente vez Eso fue en el mes de enero Me volvieron a mirar Y me dijeron La doctora me dice Juan Carlos Juan Carlos Es un misterio Es un misterio Es un misterio Es un misterio Yo dije Ese es el misterio Del ministerio Que tremendo Cuando Dios Hace misterios Pero seguieron Haciendo pruebas Y volvieron a hacer Otra ecografía Para ver Donde estaba Y estaba La ecografía Mirando por aquí Buscando por allá A ultrason Todo el rato Buscando Y todo momento Buscando Y dije Doctora Como está eso Y dice No sé por qué usted vino aquí Por qué Lo traen aquí ¿Por qué te trajeron aquí? Hice la prueba Y ella Fez el teste Y fui al resultado Y yo fui para el resultado Yo no pude estar ahí Porque tenía un viaje Y la doctora llamó A mi mujer Y la doctora Llegó para mi mujer El señor Juan Carlos Onde está El señor Juan Carlos Está a dónde Está viajando Entonces ella le dijo A mi esposa Pues quiero decirle Pues yo quiero decirle Que el señor Juan Carlos Es un pequeño milagro Es un pequeño milagro Un pequeño milagro Un pequeño milagro Dios no hace pequeño milagro Dios no hace pequeño milagro Dios hace milagros Dios faz milagros ¿Sabe por qué estoy aquí? ¿Sabe por qué Que yo estoy aquí? Porque la lámpara Tiene que seguir ardiendo Porque la lámpara Tiene que continuar ardiendo No sé cuál es tu momento Yo no sé Que momento Cê está pasando No sé Que circunstancia Estás atravesando No sé Que circunstancia Cê está atravesando Pero Dios Trae un avivamiento Sobre tu vida Mas Dios Trae un avivamiento Sobre tu vida Esta manifestación De la presencia de Dios En los momentos críticos Nos viene a recordar Que no estás desechado Que tu hora No ha llegado todavía Que tu momento No ha llegado Que tu momento No ha llegado No te desesperes No se desesperes No te angusties No abra las puertas No abra el temor No abra las puertas Para el temor No dejes que en tu mente Que el diablo te engañe Y te diga Vas a morir Porque aún en la muerte Porque aún en la muerte El justo No perderá su esperanza No va a perder su esperanza Porque aún que tu cuerpo Chegue a la tumba Chegue a la tumba Saibas Que aún después de la muerte Que después de la muerte La luz seguirá viva Porque somos un pueblo de esperanza Porque somos un pueblo de esperanza En esta tarde Y en esta noche Yo quiero creer Que en este lugar Que en este lugar Hay muchos Vidas Que están atravessando Que están atravessando Un momento difícil Ministros Que están sufriendo Que están sufriendo Pressión Quizás enfermedad Talvez enfermedad Contradiciones Contradiciones Hay jóvenes Que están con depresión Que están siendo atacados En sus mentes Engañados Hay gente Neste lugar Que se sienten debilitados Que se sienten fragilizados Que no tienen fuerza Que no tienen fuerza Que no saben como hacer Que no saben como hacer Como seguir Como seguir Yo te digo algo Mas yo te digo algo El Señor Está aquí Sua luz Es manantial de vida Es manantial de vida Sua luz Verás la luz Verás la luz En estos momentos Neses momentos Yo pido a Dios Que venas sobre tu vida 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 Y ahí en tu oscuridad Y ahí en tu tumba Ahí en tu tumba Nessa prueba Que estás atravesando Nessa prueba Que estás pasando El Señor te visita Y te dice No ha llegado tu hora Tua hora no chegou Aún es el momento Ainda no es el momento Para un nuevo tiempo Y quiero acabar con esto Y quiero concluir con esto Hay algo imprescindible No es posible Que nuestras lámparas Ardan sin la presencia No importa tu influencia No importa tu influencia Tua posición Tua posición Solo la presencia de Dios Somente la presencia de Dios Es la garantía de tu futuro Es la garantía de tu futuro Solo la presencia Somente la presencia Del Espíritu Santo La iglesia Sin el Espíritu Santo A igreja Sin el Espíritu Santo Solo es religión Es apenas religión Pero nosotros No queremos Solamente religión Queremos la vida De Cristo Quizás alguien hoy Tal vez alguien hoy Siente que sus lámparas Siente que a sua lámparas Se están quedando vacías Está acabando O combustible Hoy Dios quiere llenar A lámpara Mas hoy Dios Quer encher a lámpara De tu vida Da tua vida Dios quiere llenarte Con su Espíritu Santo Dios quiere te encher Con su Espíritu Santo Quizás tú dices Tal vez você diga Pastor Yo ya fui bautizado Con el Espíritu Santo Yo ya fui bautizado Con el Espíritu Santo No importa Hoy Hoy es un nuevo día Hoy es un nuevo día Una vez más Una vez más Dios te quiere bautizar Con el Espíritu Santo Dios quiere te encher Con el Espíritu Santo Pastores Pastores Ministros Ministros Evangelistas Evangelistas Presbíteros Presbíteros El Espíritu Santo 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 David David Viveu una crisis en su vida Viveu una crisis en su vida Falhou a Dios Falhou con Dios Él pecó con Dios Pecó con Dios Pecó con Dios Pecó con Dios A Él no importaba A Él no importaba El Reino Su Influencia Él solamente pidió una cosa Él pedió solo una cosa Cuando falló con Dios Él solo le dijo una cosa Él solo le dijo una cosa Señor No quites de mí No quites de mí Tu Santo Espíritu Tu Espíritu Santo Oh, Aleluya Aleluya Si usted es ese ministro Si usted es ese ministro Con el permiso del pastor Yo solo le pido que se ponga de pie Yo solo le pido que se ponga de pie Los que necesiten hoy Los que necesitan hoy Aceite en su lámpara De azeite en su lámpara Los que senten Que su pavio Que su pavio Quizás necesita ser avivado Talvez precise ser avivado Oh, Aleluya Oh, Aleluya 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 Comienza a decir Señor Dile Señor Llena-me de tu Espíritu Santo Diga Señor Enche-me de tu Espíritu Santo Una vez más Señor Aviva-me Señor Aviva-me Señor Aviva-me Señor Aviva-me Señor Aviva-me Señor Venga tu Espíritu Santo Vem teu Espíritu Santo Tu es misericórdia Tu es misericórdia Señor Señor El pavio no se apagará O pavio no se apagará No se apagará No se apagará Hay un olor en este lugar Tem un olor en este lugar El olor a Cristo Es el cheiro de Cristo Las tinieblas Tienen que huir De tu vida Y las trevas Tienen que huir En este lugar Neste lugar La luz ilumina Este lugar La luz ilumina Este lugar La gloria de Dios está aquí La gloria de Dios está aquí La gloria de Dios está aquí Vive Vive Espesa Vive Peza Que está más chata La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios